Hola a todos, colegas, soy Saenzai y estamos de nuevo con Fate Hollow Ataraxia con la serie de Hanafuda, este extra que tiene el juego, que es un juego de cartas con su propia historia así un poquillo absurda en la que Ilia tiene como Servant a Taiga y van venciendo a sus enemigos para conseguir una especie de fragmentos de bolitas amarillas, una cosa rara, ¿no? En fin, es un juego que me está haciendo pasarlo muy mal porque, bien, porque se me da mal el juego, bien, porque el sistema de aleatorio, estoy convencido de que es un falso sistema aleatorio, hace que pierdas mucho porque el otro siempre tiene cartas buenas de entrada, ¿no? Pues me ha hecho perder los papeles en un par de ocasiones, pero bueno, de momento vamos salvando el problema así que tenemos este cuarto vídeo y antes de empezar, como siempre os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, a mi canal de Twitch, al cual os invito e insto a que os unáis para hacerle más grande, ¿no? Para darle volumen y hacer crecer la comunidad y ahora sí, vamos al lío Por de siete, Roma, ahí tenemos a Cotomine ¿Roma? Eso es un mal recuerdo Bien, un par de ochos, Mango Por de dos, oro, yo gano Madre mía, Girgamesh Lo siguiente es tres carta Comenzando del seis, el tema es cosas que le gustaría a Saber Tres nueves, Bisounen Chicos guapos Todos trazan como si no fuera nada, entonces solo yo no puedo pasar, ¿cierto? Tres Jacks Así que, completamente opuesto a los intereses de una cierta persona Una simple pero decente espada corta ¡Objeción! Las cosas que le gustan a Saber deben, por supuesto, estar espléndidamente decoradas Esa no cuenta, hazlo de nuevo No Estoy de acuerdo con Laser En cuanto a cosas que le gustarían a Saber, no hay error ahí Ha, no me hagas reír, Cotomine ¿Qué podrías saber sobre Saber, plebeyo? No tiene que ver con cosas o personas, no hay nadie más experto que yo ¿Siquiera tienes alguna base para esto? Ayer le ofrecí el vestido de noche que Rin había rechazado Ella lo rompió justo enfrente de mí Qué lástima, estaba destinado a ser un genuino acto de bondad Idiota, como si Saber fuera a aceptar regalos al azar No es de extrañar, incluso yo soy rechazado al menos una vez cada día Muy bien, debido a esta emoción, lo dejaré pasar La base es débil, sin embargo, intentaré elegir mis regalos de forma conservadora desde mañana Tres unos, por cierto Mina de oro ¿Alguien aún va? Paso Lo mismo a la derecha, de ninguna forma lo haría Ya usaste dos de las dos que lo cubrían, bastardo Ya veo, ser demasiado fuerte puede ser un problema también No hay forma de voyitarlo Te concederé una oportunidad para devolver el golpe Aquí, un tres de corazones Deberías ser capaz de contrarrestar esto El tema es, cosas que le quedarían bien a Saber Seis de corazones Una capucha con orejas de perro Finalmente estamos empezando con números pequeños Al bastardo solo le queda una carta Apuesto a que es cotomine quien está acaparando la última carta de figuras ¡Maldición! Como si te dejaras cabullirte con la victoria de esa forma ¡Cómete esto! ¡Un tesoro a as! ¡Mmm! ¡Dorabaki! ¿Qué es esta basura? Si vas a llamarlo tesoro, saca la carta más fuerte, aficionado Mira y aprende, dos de corazones Y mi dorado ser, juego, ascensión ¿Qué dijiste? ¿Qué diablos? ¿No conocen las reglas del presidente? No puedes ascender un dos Solo ir al rango más bajo No te lo dije ¿Qué estás diciendo? Mira que cara se parece a Saitama con pelo Gané con un dos No es como que haya usado la carta más fuerte y perdiera ¡Ese es el punto, rubio idiota! Ah, como sea Es el fondo de la lista Ni siquiera tiene sentido intentar el reconocimiento Es todo tuyo Patético No sé de qué pueblo vinieron esas reglas Pero no admitir tu propia derrota Sin embargo Ascender un dos Está perfectamente bien en mi país ¿Por qué no lo estaría en primer lugar? ¿Tienes una fuente? Deberías ser capaz de proveer una explicación Sin embargo, puedo escucharte, Lainzer No tengo una Es un factor de muerte súbita Una trampa para evadir un juego unilateral De todos modos Es una regla hecha para prevenir que los tipos importantes alcancen su meta Katomine Este tipo azul está murmurando sobre una regla que él mismo no entiende Su insolencia me sorprende incluso a mí Perdónalo, Hirgamesh Su rango es el más bajo de los siete Sería insoportable ser Lainzer sin buscar una pelea o dos NASA, lo estoy buscando una pelea Hablamos sobre una maldita regla bastante clara aquí Ey, acata esto al menos Sin reglas apropiadas no hay forma de poder ganar contra un payaso dorado Que monopoliza todas las cartas de unos, dos y figuras No sirve de nada decir eso Estoy jugando con el mismo tipo de cartas que tú Cállate tú, perdedor que nunca apunta más allá del segundo lugar Maldición, ¿qué tal si aprovecho esta oportunidad para dejarlo claro de una vez por todas? No fue invocado sólo para ser usado a conveniencia Un autropoclamado rey que no hace nada más que arrojar dinero al viento, comer y dormir día tras día Un sacerdote bueno para nada que empuja todos sus deberes a otras personas No fue invocado sólo para cuidarlos Qué inesperado Sólo estaba intentando sacar el máximo provecho de cada virtud tuya a mi manera Lo estamos disfrutando así que está bien, ¿cierto? Y un demonio Sólo siéntese ahí Aplastar esa actitud Quita esta mezquina carta de porquería de aquí Esto es lo que los hombres reales juegan Oh, backgammon Soy bastante exigente sobre ello Me parece bastante aburrido Personalmente, prefiero los juegos donde obtienes mucho desde el principio Pero está bien Infórmame de las reglas, plebeyo ¿Quién habría pensado que seguir el rastro del insert nos traería aquí? Kotomin era totalmente sospechoso desde el principio Pero que tuviera un serban como ese ¿Qué hacemos, Taiga? ¿Qué quieres decir con qué? Ya estamos en ella, Iliachan Estoy asustada Porque están jugando presidente en un lugar así Ah, eso es lo que te sorprende, maestra Dulce madre de... Aterrador, honestamente no creo que podamos ganar Especialmente contra ese tipo rubio Un paso errado y solo pensarlo me provoca escalofríos Ah, ya veo Es la primera vez que estás luchando contra un talento natural como ese En vista de que es tres contra dos ¿Deberíamos solo observar durante un tiempo? Parece como si fueran a luchar entre ellos y solo los dejamos Pescar los beneficios cuando otros luchan es delicioso Pero aún me gusta más la carne que el pescado Antes de pensar a pensar en cosas complicadas Vamos a pelear Justo como pensaba realmente eres imprudente ¿Estás dando la orden de retirada como máster, Iliachan? Para nada Tengo a Taiga aquí Te acompañaré a las profundidades del infierno Nos enfrentaremos a cualquiera mientras sigas siendo una idiota Uff, qué aprendiz tan valiente tengo Casi estoy enamorada Pero por otro lado Es como si no tuvieras ambición, Iliachan No, maestra De hecho Solo mirar al tipo dorado hace que mi corazón se agite Me pregunto si esto es lo que llaman amor Arrancar su corazón o algo así Eso es otra cosa ¿Podría ser un nuevo efecto del puente colgante? Incluso si realmente cambiaste de mala a buena Ya eras una loli brutal desde el principio Esta guerra del santo grial es en verdad una relación de amor-odio Donde el romance es igual al asesinato Muy bien, aquí está El trío feliz El final de la guerra del santo grial Ahora date prisa y entrega a la estrella Ey, Kotomine ¿Qué pasa con ellas? ¿Tomaste otro trabajo secundario de mal gusto? No, ellas serían nuestras colegas, Leinser Una chica que se volvió un máster ayer y su servan Muy probablemente ha decidido abandonar su papel como máster Y vino a pedir protección Desafortunadamente para ti es todo lo contrario, Kotomine Somos los últimos que quedan No estamos huyendo de nadie Hemos venido a derrotarlos Ustedes que se estuvieron escondiendo hasta el final Ey, tú Deberías hablar con más claridad De la forma en que lo dices suena como Hemos venido aquí después de derrotar a los otros cinco equipos No hay forma de que eso pueda ocurrir, ¿cierto? Lo siento, pero por favor, ¿podrían expresarlo de otro modo? Estoy diciendo que hemos vencido a todos los otros másters Y tú eres el único que queda Mira, incluso tenemos todas las seis estrellas ¿Eh? ¿Qué diablos? No es para nada como lo dijiste, Kotomine No dijiste que recién empezaron Así que no está ocurriendo ninguna lucha Tu alma se está escapando Ey, regresa Kotomine Sé que es impactante, pero así es como termina Cuando solo te diviertes todos los días Ya veo El hecho de que emergieras victoriosa También está dentro de mis cálculos Pero pensar que vendrías tan pronto Permíteme felicitarte primero, Ilyas Biel Sin embargo, este desarrollo aún está dentro de mis expectativas Bien, todo está bien No hay problema Pues bien Tendrás que mostrar que tanto puedes luchar estando completamente agotada Neinser Siento que no terminaremos nuestra sesión de RPG Que fue interrumpida tan repentinamente Por primera vez pensamos igual Siento que ya no limpiaré el viejo ático tampoco Puede que hayas levantado una bandera de final de muerte, plebeyo Bastardo, se supone que lo hagas conmigo ¿Qué están haciendo, Leinser e Ircher? Un simple serban de naturaleza desconocida No debería ser rival para ustedes dos Como estaba previsto El telón de la guerra del Santo Grial Caerá con nuestra completa victoria ¿Previsto qué? Exactamente Sin embargo, arreglar los errores de los contratistas Es mi deber No disfruto esto, pero unamos fuerzas, plebeyo Esa es mi línea No te quedes atrás, príncipe de la depravación Kotomine Parece un poco desesperado Pero los dos detrás de él Cuidado, Taiga Lo sé Es matar o morir con estos tres Aquí voy, Iliacan Cuida mi espalda Bien Déjame la polla a mí, Taiga Está bien No importa que tan lesionada estés Me aseguraré de mantenerte luchando Con un hechizo de comando No puedo bajarme la guardia Ni siquiera desde atrás Así que está Loli Fue un demonio todo el tiempo Después de todo Bueno chicos Deseadme suerte Qué hijo de puta 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 En serio, eh Qué hijo de puta sistema aleatorio por mis cojones no estoy convirtiendo esto en hábito con nuestro apestoso príncipe ricachón y el falso sacerdote, iremos por el siguiente trofeo ahora, que os den por el culo hijos de la grandísima puta así no se hace un juego así no se hace un juego, pero en fin en fin a ver, a ver, a ver que llevo como 10 días o así, intentando pasar de este punto y creo que lo acabo de conseguir aquí voy, misterioso corte de protorio y lo hemos vencido el problema que le tenía quitar el sonido, porque era muy molesto nos detendremos aquí por ahora, mira hacia adelante la próxima vez vale, configuración le subimos el volumen vale bien el tipo dorado y laser nissan están fuera, sin objeciones y nosotras tenemos una victoria perfecta increíble parte por parte jadeo por jadeo este es el momento en el que finalmente nos alzamos sobre la historia humana bueno, me parece que el tema del sonido no lo he puesto bien a ver perdonad ahora, ¿no? vale fue muy fácil no lo aceptaré soy el rey de los héroes el rey más antiguo de la humanidad no dejaré que llames a este dirk una pelea no puede ser el dojo está desapareciendo doradito kun va a matar a todos como en la historia original ah, el drama de la historia original se repite maestra, mi corazón se empieza a acelerar de nuevo esto en verdad es un romance no existe no hay tiempo para eso estamos en un verdadero apuro a maldición no hay más opción que presionar el interruptor integrado de protones en la Tora Sinai idiotas pensaron que podían ganarme con nada más que humo y espejos presumir las estrellas ante mí ah, es un romance nuclear taiga o doradito no importa quién gane Fuyuki quedará en ruinas esto es para la humanidad hasta la muerte conmigo para morir conmigo lo está poniendo uno sobre otro ayuda la espada de Lensher hola adiós yo por amor de dios sigo haciendo esto Lensher nos salvaste no lo hice pero si dejo que este idiota haga lo que quiera me involucrará muy pronto también detuve su arrogancia eso es todo pero más importante toma señorita has ganado esta vez esto está bien una vez que la tome la guerra del santo grial en verdad terminará con nuestra victoria está bien mis principios son más importantes que algún grial los vencedores ganan y los derrotados pierden soy un tipo anticuado no vale la pena engañar a alguien sobre eso Lensher Aniki tienes un papel totalmente bueno esta vez al igual que con el tipo dorado mi corazón empezó a palpitar de nuevo cuidado Lensher Nisan te matará muéstrale algo más de buena voluntad a Ilia Chan te matará justo aquí se caerá en cualquier momento sin embargo hay que completar las cosas primero vamos mientras este tipo aún está fuera el punto de invocación debe estar a la parte trasera del templo Ryudou según lo que él dijo vale y nos da una esferita el sonido no se nos ha activado no sé si porque a lo mejor tenemos que esperar a que cambiemos de no sé a lo mejor porque tenemos que cambiar de escena pues bien nos vamos reunámonos de nuevo cuando las estrellas lo permitan adiós Nisan volveré para la pesca diaria muy pronto se la lleva rodando está llena de energía muy bien ¿qué debemos hacer? bueno pensemos después de limpiar las siete estrellas las siete estrellas reunidas al final cuando las siete estrellas del norte se reúnan una antigua deidad del mal sellada por los siete sabios será revivida pero ten cuidado mi linda bruma tu enemigo está justo a tu lado Taiga debe morir Taiga debe morir las chispas de la batalla aún no se han extinguido porque las personas se traicionan unas a otras eso es triste vivir con pureza y honestidad ¿por qué no podemos? la parte trasera de la colina está justo delante ya casi estamos ahí Taiga con eso todos nuestros deseos ¿Taiga? eh ha sido una farsa todo este tiempo Iria-chan este juego de amistad ha terminado si no quieres morir entrega las estrellas ahora ¿eh? ¿qué? ¿es una nueva técnica de actuación? joder Taiga ¿se las quieres llevar? pero no servirá Taiga es broma tuya simplemente no es divertida tú eres la que está bromeando Iria-chan cielos ¿cuánto tiempo vas a pretender ser un máster? ahora que todos tus hechizos de comando han sido usados especialmente no puede ser no es en serio ¿cierto? Taiga hemos luchado juntas hasta ahora y ahora somos un maestro y un emprendiz ¿cierto? ingenua que ingenua eres señorita es por eso que has sido expulsada de tu propio mundo soy la única que cumplirá su deseo así es la forma en que ha sido desde la antigüedad solo una persona puede obtener la recompensa no puede ser Taiga pensar que en el último momento me traicionarías la inocente desesperación es tan dulce ni siquiera tienes la voluntad para luchar así que solo te daré un buen golpe desde el principio sabía que harías esto ay que pena que no haya efectos sonoros ni nada ¿eh? ¿algo está riendo? ¿un poco parecida a la batalla final en el feito original? eh pensando que podría pasar esto coloqué una barrera al entrar al templo asumiendo que en el último momento algún compañero insolente podría salir a desafiarme oh no Ilya-chan ¿qué tal si solo tratamos esas últimas líneas como una broma? no soy una idiota por pensar en cambiar el plan original haré lo que iba a hacer desde el principio te golpearé hasta que estés negra y azul aunque dicen que Servants y Master son similares entre sí nunca pensé que sería tan extremo interesante ahora déjame corregir tu carácter podrido desde la misma raíz esa es mi línea aquí voy Taiga sé que estás llena de espíritu pero no extiendas los nombres wow vamos a luchar entre estas dos y sin sonido me cago en la leche ya por fin hemos recuperado el sonido que hija de puta que hija de puta de un golpe ocho puntos es que es que es que no voy a avanzar en este juego macho no me lo voy a pasar en la puta vida hijo de puta hijo de la gran puta pues nada ya está chavales ya me ha jodido ya me ha jodido ya me ha jodido wow que la voy a derrotar meses esto me ha llevado meses es un ascazo pero bueno voy a coger esta y ya está vamos a ver cuánto me dura cuánto puedo avanzar esto no se acaba nunca muy bien una victoria fácil podría ser que soy realmente más fuerte y sin mi maestra gané pero taiga justo ahora aquí viene el despiadado golpe final te has vuelto fuerte ilia-chan como pensé tómatelo en serio taiga porque te contienes conmigo la taiga que conozco no podría morir así quiero decir pase lo que pase ya no morirá incluso si lucharas por tu vida contra insectos negros es el ingenio de taiga lo que ganaría al final así que ¿por qué? demasiado grande para mí pero ¿sabes ilia-chan? realmente luchaste bien ya no necesitan mi ayuda una vez que la guerra del santo grial termina los serban se desvanecen así que antes de que ocurra como tu maestra quiero volverme la piedra angular de tu crecimiento a la adultez no no es así como es taiga no se supone que sea esa clase de personaje genial y además es difícil y no lo entiendo realmente básicamente estás diciendo que me darás puntos de experiencia para subir de nivel la realidad es que no tienes sueños o esperanzas pero está todo bien ilia-chan bueno en resumen realiza mi sueño pero yo todo suena muy molesto así que definitivamente no lo haré quiero decir no lo entiendo en absoluto taiga ese es el avatar que usa el desarrollador del juego el nasu este o como se llame las estrellas se están moviendo por su cuenta ese es el santo crial la hiciste bien llegando aquí viajero de otro mundo bajo las estrellas circundantes te concederé un deseo deseo mi deseo así es todo el mundo podría ser no no me importa eso si realmente eres un dios entonces este es mi deseo trae a taiga de vuelta a la vida qué noble podrías crear una nueva heroína y escenario en su lugar sabes es una lástima pero no tengo opción además un deseo que suena oficial como ese ya pertenece a la ilia de ese mundo soy la máster de este extraño serban cuidarla es mi deber ¿segura que estás bien con eso? a este paso tú y taiga terminarán con algunos atributos de personaje desconocidos un papel desconocido en un mundo desconocido es todo lo que obtendrás ¿eres consciente de ello? hablando francamente será doloroso ciertamente me he dado cuenta de mi futuro de una forma u otra taiga y yo haremos mucho aprenderemos sobre todo entonces aprenderemos a elevarnos sobre el eje de la trama deambularemos alrededor de toda clase de mundos y nos volveremos a alguna clase de fantasmas supongo es cierto las personas llaman a eso trabajar detrás de escena sí pero eso también significa que todo se puede ¿cierto? no puedes permanecer en ningún lado pero a cambio puedes ir a donde quieras podría ser solitario si se va solo pero con una idiota ruidosa a mi lado no me aburriré ¿no es eso lo bastante cercano a la felicidad? ya veo en ese caso no tengo nada más que decir vuelve a la vida Servant ejerce ese poder de los tuyos para crear el caos una vez más adiós si el destino lo permite nos encontraremos en otros cien años mi planeta me necesita ¿no? Taiga gracias a Dios viniste un cataclismo de la próxima generación abrí mis ojos solo para encontrar una bruma dirigiendo su codo hacia mi estómago con todas sus fuerzas ay lo siento tropecé y me caí mi codo apuntó por accidente eso fue a propósito estoy cien por cien segura lo hiciste a propósito bueno un ser van egoísta debe ser castigado tengo mucho que podría decir pero vamos a considerarlo el pago de la deuda a futón de carne san siento que esto ha sucedido antes pero ya estoy feliz te ahorraré la garra de oso los futones tienen que actuar como futones abrazar a Iliachan suavemente y dejarle ver el hermoso cielo estrellado si el cielo es tan grande ¿no? se siente como si fuera a tragarnos hacia arriba así si nos quedamos recostadas así ¿eso significa que es aterrador? en absoluto puede que hayamos perdido las estrellas que recolectamos pero aún hay un montón de ellas ahí arriba mientras este cielo esté sobre nosotras nuestra la guerra del santo grial no terminará ya veo bien ¿a dónde vamos ahora? si la guerra del santo grial va a continuar entonces te protegeré Iliachan como serban y maestra estaré a tu lado mientras me lo permitas gracias Taiga lo siguiente es el atlántico veremos la primera estrella que salió volando pero eso será para mañana esta noche solo miremos al cielo está bien ya veo el atlántico primero esta ciudad y ahora estamos luchando por todo el globo la envoltura sí que se agrandó de repente oh vaya ¿tienes miedo Taiga? los temblores son temblores pero estoy temblando de emoción bien es tiempo de conquistar el mundo sí ese es el espíritu Taiga nuestra lucha aún no ha terminado no lo hemos acabado no hay más batallas joder por favor que sea así y así es como esta la guerra del santo grial termina para nosotras junto a Taiga seguiremos adelante por todo el mundo alegre y amigablemente y sin ningún objetivo en mente pero incluso eso tiene que terminar mientras viajamos sin rumbo un día encontraremos nuestro lugar en este mundo puede que no tengamos papeles fuera de los bastidores pero por eso decidimos tender una mano a aquellos caídos fuera del escenario principal y esa es nuestra historia la historia de un dúo que terminó abriendo un extraño dojo en un lugar extraño al final de una larga lucha sí 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 por fin en serio meses he tardado meses en pasármelo no os podéis imaginar la de horas que le he echado para poder acabármelo porque claro vosotros habéis tardado semanas en poder ver este vídeo pero yo todas las semanas le he jugado y lo he jugado durante horas pero moría y moría y moría a veces antes a veces después ha sido creedme agotador agotador el Hanafuda es como idea buena pero terrible de verdad terrible muy mal hecho muy mal hecho y ahora tenemos modo normal y batalla libre se nos han desbloqueado estas dos cosas y como es vale que podemos elegir contra quien luchar y hay varios equipos por lo que veo equipo Homurahara Mew Mews anda que curioso vaya wow o sea estos son equipos bueno estos estos de arriba si hemos luchado con ellos en el juego pero estos cuatro no y en la batalla libre tenemos uno más que es el de Zero ¿cuál es el que tenemos en batalla libre extra? ah a Taiga enfrentarnos a Taiga y a ya está bueno no sé le echaré un vistacillo a ver si es algo nuevo o algo interesante y ya está y si veo que simplemente es batallar ni lo grabaré si veo que puedo sacar algo interesante que os pueda resultar llamativo pues lo grabaré pero no creo posiblemente este sea ya definitivamente el último vídeo de Fate Hollow Ataraxia en fin sea como sea todos los que me habéis acompañado durante tanto tiempo muchísimas gracias y nada darle like al vídeo suscribiros y dejad un comentario espero que os haya gustado espero que todos estos meses de sufrimiento que he tenido para poder traeros este Hanafuda os satisfaga y nos vemos en la próxima chao chau